¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Estoy grabando a continuación del vídeo anterior, del vídeo que subí ayer viernes, que estaba muy enfadado, pero lo estoy grabando justamente posterior, y sigo enfadado. Y ya que estoy enfadado he dicho, uh, voy a aprovechar para tocar un tema que me toca los huevos. ¿Cuál? El que llamen al God of War nuevo, al nuevo de Play 4 de este año de 2018, como God of War 4. ¿Dónde pone el 4? A ver, la gente no entiende que el God of War este de Play 4 es una especie de, entre comillas, nuevo comienzo. Lo han dejado claro los desarrolladores. Quieren hacer que Kratos pase página, ¿vale? De la mitología griega, aunque no puede dejarlo todo atrás, y eso se ve obviamente en el juego. ¿Vale? O sea, es un nuevo reinicio de la saga, por así decirlo, pero manteniendo todo su pasado, todo lo que ha vivido, lógicamente. ¿Por qué cojones lo llamáis God of War 4? Es que es el siguiente que salió el God of War 3. ¡Mentira! Antes del God of War 3, después del God of War 3 salió el Ascension, que cronológicamente es el primero, ¿no? En cuanto a juegos. Y la gente ya lo llamaba el God of War 4, lo cual me daba muchísimo por culo porque es que no es el God of War 4, es el Ascension. Incluso este God of War de Play 4 se ha llamado, pues, yo qué sé, se ha llamado God of War 5, incluso algunos, por el tema de que, ah, ya decían que el God of War Ascension era el cuarto. ¡No! ¡No! Es que no tiene nada. Si queréis llamarlo por algún nombre, pues, venga, ponerle el nombre, el apellidito de Play 4 o de el que salió en 2018, pero no le pongáis el 4, que es una falta de respeto. Y además, hay mucha gente que pone God of War 4 porque la gente está acostumbrada a llamarlo mal y entonces posicionan sus vídeos mucho mejor. Y eso me parece una asquerosidad. Hay canales de God of War, o que suben también contenido de God of War, que lo titulan como God of War 4 para sacar más visitas. Que, eh, que entiendo que pueda haber algún canal que otro que lo haga inconscientemente porque no haya caído o porque no se haya enterado, ¿no? O sea, lo puedo entender. Yo seguramente habré cometido muchísimos fallos, pero no son fallos que yo haya cometido queriendo. Pues, hay mucha gente que sí que los comete queriendo. ¿Por qué? Porque eso da visita, los posiciona mejor y demás, tío. Y da un porculo tremendo. Coñón, si quieres ponerlo en las etiquetas de los vídeos, ok. Si quieres ponerlo ahí, que nadie lo ve, pues, perfecto, pero no pongas en el título God of War 4. Eh, Kratos lucha con Matreus. No, tío, no. O sea, no pongas eso. Por cierto, aprovecho para comentaros de que yo tengo un vídeo, que por cierto, ya pronto va a haber la segunda parte. Un vídeo en el cual comento muchos nombres que podrían haberse puesto a este God of War de 2018. Uno de los nombres, lógicamente, sería God of War 4. Lo podrían haber titulado así. No se llama así, pues nos jodemos y le llamamos por su nombre. God of War, el de 2018 en todo caso. Ya está. Si es que no tiene más. No tiene más. Es que el otro día, además, hablando con un otro, bueno, ahora es un suscriptor porque se ha pasado por el canal y le están gustando los vídeos. Lo cual me alegra un montón de atraer gente a la saga de God of War. Y a mi canal, por supuesto, también, porque considero que mi canal es de los mejorcitos de God of War. Todo lo que sea más fan para God of War es un orgullo, ¿vale? Para mí, atraer a gente para que le guste más God of War, lo entiendan, lo comprendan y les ame a ser posible casi como a mí, ¿no? El vídeo, no sé cómo se titula, pero lo habré dejado ahí arriba en una anotación. Así que, bueno, son otros nombres que podría haberse llevado God of War. Por ejemplo, God of War, un nuevo comienzo, ¿no? Sería un nombre, la verdad, que bastante bonito y bastante acertado para nombrarlo. Bueno, hubiese molado mucho que se hubiese titulado así. O incluso God of War 4, un nuevo comienzo. O simplemente el God of War 4 hubiese estado bien. Pero bueno, como digo, hay que respetar a los que han puesto el nombre y a los ideales que tienen respecto al juego. Porque no es, por así decirlo, una continuación del 3, sino es un pasar página del 3. Además de que siempre en el futuro pueden hacer un God of War 4, que surja entre el God of War 3 y el God of War de 2018 de Play 4. ¿Vale? Simplemente. En fin, con esto termino ya. No sé qué habré dejado de fondo. Pero nada, en fin. Espero que os haya gustado. Si de verdad sois fans de God of War, deberíais suscribiros al canal y ver lo que tengo antes de que, como ya he dicho en el anterior vídeo, cierre el canal y me vaya. Aprovechadlo si os gusta. Y si no, pues no sé qué hacéis aquí todavía, cojones. Largaos, largaos. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más vera. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como... ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semi-dios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos-ticos.